Un disco hasta cierto punto es desconocido por aquellos que no están tan apegados a la banda y al mismo tiempo bastante ignorado por algunos fans, es Clavier. Tal vez muchos de ustedes conocen todo sobre este disco y muy probablemente lo escuchen todo el tiempo, pero para los que no, aquí tienen una pequeña reseña de lo que es Clavier. Ya saben que mi nombre es Abe, no Abe, esto es Cinder Dunkelheit, comenzamos. En el año 2012, Rammstein lanzó el sencillo de Mein Herzbrand. Además de la canción Give Mir Dain a Augen, el sencillo contenía otra curiosidad, una versión en piano de Mein Herzbrand. Esta dividió a los fans. Por un lado estuvieron aquellos que odian cualquier cosa suave de la banda, que creen que todo debe tener la fuerza y energía del resto de la discografía, y por otro lado estuvieron aquellos que supieron apreciar la composición y aceptarla como una versión especial. Al parecer a la banda le gustó mucho esta versión, pues decidió grabar un video musical para la misma, e incluso este fue escogido como el video principal de la canción. Para esta versión de Mein Herzbrand, los arreglos fueron realizados por Sven Helving, y él mismo fue quien interpretó la canción. Sven nació en 1968 en Alemania y es compositor, director y productor musical. Principalmente compone orquesta y coro, pero también se ha desarrollado en la música electrónica, combinándola con instrumentos clásicos. Aparte de Rammstein, ha trabajado con otras bandas como Pet Shop Boys, Snoop Dogg, Polar Craze, y además de ello ha trabajado en teatro. Después de tres años de que se lanzara el single Mein Herzbrand, la banda anunció otro lanzamiento interesante en el marco de su 21 aniversario. Este fue un audiolibro de 80 páginas que contiene partituras con arreglos de piano y voz de 13 canciones de Rammstein. Este estaba acompañado de un CD que incluye las pistas instrumentales de dichas canciones. Para este trabajo la banda volvió a acercarse a Sven Helving, quien produjo el álbum junto a Paul Landers. Del mismo modo, Sven volvió a realizar los arreglos para este disco, pero en esta ocasión los realizó junto a Lars Kurschke y Clemens Potsch. Lars es compositor y director musical. Comenzó estudiando jazz y guitarra clásica en el Conservatorio de Dresde, en Alemania, pero con el tiempo evolucionó y comenzó a desarrollarse en otros géneros como el blues y el soul. Por su parte, Clemens nació en 1985 en Dresde. Él es pianista y compositor. Fue miembro de la Orquesta Nacional de Jazz para Jóvenes y del Teatro Estatal de Dresde, entre otras cosas, claro. En Clavier, además de colaborar con los arreglos del álbum, fue Clemens quien interpretó cada una de las canciones en piano. Escuchar este disco no es nada complicado. Puede ser fácilmente adquirido en la Ram Shop, además de otros medios electrónicos, pero también se puede escuchar en Spotify y iTunes. Si de verdad no cuentan con ninguna de estas opciones, la banda implementó una lista de reproducción de este álbum en su canal de YouTube, así que pueden buscarlo en la descripción. En mi opinión, Clavier es una joya. Deberíamos estar completamente agradecidos con Paul por traernos este excelente material. Sale completamente de lo que Rammstein hace regularmente y por ende es muy arriesgado. Este álbum funciona perfectamente para noches lluviosas, momentos de relajación o incluso escucharlo mientras te tiras en el pasto a ver las horas pasar. Las canciones lentas como Friulning Paris, On a Dish, Ein Lied, Seaman o Feuer und Buzzer funcionan mejor, pues se adaptan más fácilmente al formato de piano. Tal vez con los temas más pesados como Engel o Sonne, cueste más trabajo digerirlos, pero de igual manera se escuchan muy bien. Clavier es sin duda algo que vale la pena adquirir y uno de los trabajos de Rammstein que debería ser mejor retribuido. En fin, eso ha sido todo por el video de hoy. Algo corto lo sé, pero ya saben que si les gustó pueden regalarme un like y compartirlo con sus amigos. No duden en suscribirse a mi canal y seguirme en las redes sociales con los nombres que aparecen en pantalla. Cuéntenme su opinión sobre este disco y cuáles son sus versiones favoritas del mismo. Ya saben que mi nombre es Aave, no Aave, Aave. No Aave, Aave, Aave. 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 Gracias.